Bienvenido a Octubre, bienvenido a todos a este Déjame Contarte. Estamos aquí en el salón, en la casa de Lola Aparicio, disfrutando muchísimo de nosotros, el uno del otro, de vuestra compañía. ¿Verdad que sí, Lola? Absolutamente. Pensando en vosotros, en las preguntas que nos hacéis, en los comentarios, leyendo los comentarios. Muchas veces lo hacemos juntos. Mira, esta señora, lo que ha puesto este señor aquí en los comentarios, los leemos todos. No damos abasto muchas veces para poder contestarlo, pero tener la certeza de que leerlos, los leemos todos. Claro que sí. Esos comentarios que os hacéis unos a otros que son tan bellos. Bueno, es que es lo mejor, la comunidad que se ayuda a los unos a los otros. Y muchísimas gracias por la respuesta tan estupenda que ha tenido. El directo y todo lo que comentáis y ayudáis. O sea que si queréis enviar un audio o un vídeo, nunca texto, podéis hacerlo enviando a través de WhatsApp, enviándolo a través de WhatsApp al 688-736-631. ¿Verdad? Sí, con el Mac34, si llamáis fuera de España, al WhatsApp, como ha dicho Miquel, pero no escribiendo un WhatsApp, sino mandando un audio de voz o un vídeo, como ya hemos tenido algunos amigos que nos han enviado el vídeo con esa generosidad tan enorme de hacerlo y de compartir. Eso es. Y solo cosas que vayamos a discutir, a hablar después aquí. Déjame contarte, porque hay gente que llama para saber sobre mis conferencias, mis consultas, las conferencias de Lola y Gustiña Romero, nuestra invitada, nuestra, perdón, voluntaria, se vuelve un poco loca. Entonces vamos a acotar eso. Bueno, hoy nos vamos de viaje en Airline. Déjame contarte, ¿a dónde? Pues no me acuerdo muy bien, yo creo que es Argentina. No, 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 a México, a México. Vaya, a México, a México. Híjole, vamos a escuchar. Órale. Vamos a escuchar a nuestra compañera, que no nos dice su nombre, pero nos habla un caso un poco doloroso e interesante a la vez sobre su pareja. Vamos a escuchar. Todos los casos son importantes, pero algunos, ¿verdad? Te llegan mucho más. Hola, Miquel. Buenas noches, buenos días. Te hablo desde México. Soy una seguidora tuya. Hace cuatro meses, el día 7 de junio del 2020, falleció mi pareja. Yo quiero saber cómo está. Fue algo muy súbito, que no estaba planeado. Digo, la muerte no se planea, pero ella solamente se fue entre... Empezó a enfermar y falleció. Yo quiero saber si ella sigue siendo mi pareja, si ella me sigue viendo con los mismos ojos a mí, si seguimos estando las dos juntas, si ella me va a recibir al otro lado. No he podido superarlo. Gracias. Saludos a Lolita. Ella enfermó en tres días. Ella estaba en Acapulco cuidando a su mamá, pero aún así nosotros vivimos juntas 35 años de nuestras vidas. Nos veíamos mucho, nos hablábamos todos los días. Estas últimas fechas ella estaba ya cuidando a su mamá, pero me pidió que fuera por ella. Fui y falleció en tres días. Vivimos 35 años de nuestras vidas juntas. Yo quiero saber si ella sigue siendo mi pareja o me ve como pareja. Si su espíritu sigue siendo como mi pareja. Gracias. Bueno, esta pregunta, ¿verdad? Nos llega muchas veces y con un matiz distinto, a veces de una manera o de otra, pero esta pregunta es muy habitual, ¿verdad? ¿Será mi pareja o mi pareja? ¿Será mi hijo o mi hijo? ¿Me esperará cuando yo vaya? Y ahí se nos emociona esta amiga cuando dice eso, ¿no? Sí y no, yo le contestaría, ¿no? Sí y no. Cuando uno muere, yo siempre digo, hace un proceso del desapego, de comprender la muerte, de comprender lo sucedido, de revisión de alma, de revisar las tareas que has hecho en la tierra, lo bien, lo mal, el check, 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 que le llamo yo, y inician su viaje después en otro lado, en lo que se llama vulgarmente la luz. Y cuando uno está en la luz, se convierte en una versión mejor de lo que fue aquí en la tierra. No hay apego, no hay ego, hay partes de tu personalidad, pero no están las partes superficiales, sino las características más notorias, identificativas, ¿no? Pero son una versión 2.0 de su ser, de lo que era en la tierra. Entonces, sí, es tu novia, es tu pareja, pero no es como la conociste en la tierra, no tiene un cuerpo físico, pero sigue siendo ella, sigue siendo su conciencia, sigue siendo su ser, pero mejorado. Y yo le diría que sí, que se van a encontrar. Lo que pasa es que también estás en ese otro viaje, ¿verdad, Lola? Claro, estás en ese otro viaje. Cambiando, eres tú, pero ya no eres tú. No eres tú. Yo lo comparo, permitirme la analogía, como una compañía de teatro bien avenida. Esos grupos de teatro, esas compañías de teatro que llevan muchísimo año haciendo distintas obras de teatro juntos y que van por los pueblos, ¿no? Yo lo comparo un poco con esto, ¿no? Cuenta Brian Ways y otros muchos autores que volvemos a la tierra, reencarnamos como en grupos de almas, porque reencarnamos por afinidad vibracional, ¿no? Y esa afinidad vibracional nos la dan las experiencias que tenemos y el nivel de conciencia que hayamos ido adquiriendo a lo largo de las sucesivas reencarnaciones. Entonces, aquí, en este plano, aquí y ahora en la actualidad, pues ese grupo de almas cada uno está representando un papel. Y ha sido tu pareja, ¿no? Cuando vayáis al otro lado, ese grupo de almas que por afinidad os habéis unido en el otro lado y por afinidad estáis representando este papel que ahora os representáis en esta encarnación para obtener lecciones y aprendizajes de vida, cuando vuelvas al otro lado, estará probablemente, estará ella, porque ese lazo de amor y de unión que habéis tenido durante tantos años me está diciendo de que esa afinidad álmica es muy intensa, con lo cual en el otro lado se vuelven a reunir la alma por esa afinidad. Pero ya, a lo mejor, no es tu pareja, ¿no? Porque sois almas, entidades, seres que estáis en vuestro proceso evolutivo, en vuestro proceso de perfección, en vuestro proceso de regresar a la fuente y planeáis nuevas encarnaciones en donde a lo mejor tu pareja actual pues vuelve a ser, en la siguiente reencarnación, pues vuelve a ser un hijo. Siempre unido por lazos afectivos, por lazos álmicos y por lazos de amor. Tal como tú lo cuentas, yo diría que en el otro lado nuestro grupo de almas siempre nos está esperando, ¿no? Porque sienten cuando volvemos al otro lado y sienten que tenemos que estar ahí, ¿no? Claro, y cuando nos juntamos en el cielo, cuando reencarnamos, que esto es una creencia también que hay, ¿no? Que hay personas que dicen, bueno, cuando yo muera mi familiar ya no estará, ya habrá reencarnado. No, porque estos grupos de almas se esperan los unos a los otros y vienen como oleajes, vienen como una bandada de pájaros, todos a la vez. No todos a la vez en el mismo año, ni en la misma década, tampoco siempre en el mismo momento histórico. Sino que se esparcen, digamos, en el calendario. Pero todos hacen la evolución juntos, ¿no? La analogía yo creo que ahí del símil de la bandada de pájaros o de un banco de peces puede venir bien, ¿no? Pero tú cuando la veas, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, sabrás que es ella, sabrás que es tu pareja. Ella va a saber que eres tú. No tienes apego del cuerpo físico, de desearte carnalmente, pero sí tienes amor incondicional de la unión que habéis compartido, del amor tan fuerte que habéis compartido, de lo mucho que os queréis. Y eso va a seguir estando vivo, ¿no? Porque el cuerpo se muere, pero el amor no. Y eso hay que aclarar. Que va a estar ahí y que no lo encalman antes de ir tú. No, efectivamente, y que la afinidad álmica está ahí. De manera que en el otro lado parece ser que aquellas almas que están más afines unas a otras también tienen deseos de seguir estando juntas, de seguir estando unidas, ¿no? En distintos grados de unión, ¿eh? Aunque ya sin el cuerpo físico, pero sí de esa unión espiritual. Bueno, las parejas empiezan con una unión física muy importante y conforme van pasando los años se va transmutando esa pasión física en otro tipo de relación que es más sutil, más de ternura, más de complicidad, más de confianza mutua, más de respeto. Pues imagínate que si a lo largo de la vida de una encarnación una relación va cambiando con los años y se va haciendo más profunda y más sólida y va dejando al cuerpo sutil realizar la unión y la intimidad que antes realizaba exclusivamente el cuerpo físico, ¿no? Digo exclusivamente, bueno, que empezó siendo cuerpo físico, ¿no? Pero yo creo que me habéis entendido. Claro, que un espíritu cuando se manifiesta... Sí, sí, ya lo has entendido perfectamente. Cuando un espíritu se manifiesta, se va a manifestar de forma distinta a distintas personas porque la vivencia que hemos tenido en momentos distintos de nuestra vida es diferente y la recordamos de forma distinta. Entonces no es lo mismo que ella se te presente a ti o se le presente a su madre o se le presente, yo qué sé, a un familiar que no vio la última vez con 12 años. Pero esto pasa aquí. Pero en el otro lado, ya no va a tener ese cuerpo físico, pero sí vas a sentir que es ella, lo vas a saber, te va a venir a buscar. Y es una conexión de alma y de amor, pero no amor de necesito tenerte, no el amor del yo, no el amor del apego, de tú me completas, ¿no? Sirve el amor incondicional, el amor de alma, el amor como yo creo que aquí en la Tierra no lo podemos comprender, ¿no? Hombre, si en la Tierra estamos unidos por el amor, con el trabajo que cuesta averiguar primero qué es el amor y luego cultivar el amor, eso ya en la Tierra nos cuesta bastante, porque se interpone ahí el ego. En el otro lado, en donde ya no existe el ego, tú dices, seguiremos juntas. Pues si estabais juntas aquí por el amor, imagínate cuando se desprendan todas las vestimentas egoicas, ¿cómo no vais a estar juntas? En el otro lado, más que en ningún otro, se está junto por esa afinidad de alma. Y cuando yo hago afinidad de alma, me estoy refiriendo al amor que hay en la otra alma y reconocerás enseguida por el amor que la tienes a ella y ella te reconocerá a ti por el amor que la tienes a ti. Total, totalmente. Estaréis, tú dices, seremos pareja, yo te diría estaréis y seguiréis estando unidas por el amor. Por el amor. Entonces no es un amor de pareja como aquí en la Tierra, de yo te deseo, tú me completas, yo te completo, yo te cuido. No, es un amor como una fusión de amor, ¿no? Yo diría, como un amor enorme. Cuentan que es más exquisito y muchísimo más intenso que cualquier intimidad que hayáis podido tener en la Tierra. Claro. Bueno, con esto espero que te hayamos podido ayudar y a otras personas que estén pasando por lo mismo también. Volvemos enseguidita con otro Déjame Contarte. Gracias, un besito. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.